...detallando y documentando con testimoniales, las nadadoras artísticas, si no es por la Fundación Carlos Slim, a la que la subió Arturo Elías, pues no hubieran podido ir al Mundial, después ahora en el Campeonato Mundial de Natación de Fukuoka, de Natación y Clavados, ¿sí? Pues ahí están, por la libre los atletas mexicanos, pero medallistas, sí, cosechando medallas. Y por el otro lado, la CONADE, el gobierno, pues, mirando para otro lado. Es que no puede ser que hasta en el deporte, el desastre que es la incapacidad gerencial de este gobierno, llegue hasta el deporte. Por ejemplo, el caso de Yair Ocampo, clavadista olímpico, ahora medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, medalla de plata en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos en Fukuoka. Pues, ¿sabe qué tengo que hacer? Cuéntanoslo tú. ¿Cómo estás, Yair? Buenas tardes. Hola, Joaquín. Buenos días por acá, por Fukuoka, Japón. Vamos despertando. ¿Qué hora es? Todavía tenemos mucha actividad el día de hoy y los otros dos días más, pero aquí estábamos y el equipo mexicano de clavados va muy bien, excelente. Estamos haciendo historia. Van seis días, seis medallas. Y todavía nos quedan un par de eventos más en los que se pueden ganar medallas. Es histórico lo que estamos haciendo. Y como dices, nosotros no podemos quedarnos sentados de brazos cruzados a ver qué pasa con la CONADE, qué pasa con la Federación Mexicana de Natación y ese conflicto de intereses y el problema entre las autoridades. Nosotros tenemos que seguir avanzando. Porque ellos, mira, Yair, ellos se van a ir. Se van en un año y dos meses. Pero ustedes van a seguir. Van a seguir. Y la verdad es que... ¿Qué tuviste que hacer tú, cuéntanos, para poder ir a competir a Japón? Yo tuve que rifar mi carro. Así, en pocas palabras. Yo rifé mi carro hace tres semanas. Hice una rifa de 333 boletos a 2 mil pesos el boleto. Que es de mi carro de un Mercedes-Benz. Y todo eso para poder llegar a este viaje. Ya teníamos dos años sin competir en competencias internacionales. Un poquito más de dos años. Estábamos fuera de actividad. Y ya necesitábamos competir. Porque en este campeonato del mundo se ganan plazas a Juegos Olímpicos. Entonces, en los hombres, en las pruebas que yo compito, ya están los pases a Juegos Olímpicos. Ahora, más adelante, en México, ya habrá selectivos y nacionales para poder ya dar la plaza olímpica a la persona. A ver, a ver, ya hay... A ver, los tiempos. Primero, tuviste que rifar tu coche por la falta de apoyo del gobierno a través de la CONADE para participar en estos campeonatos de Fukuoka. Sí. ¿De ese tamaño? Sí, porque desde noviembre, diciembre del año pasado ya dejamos de recibir becas, apoyos económicos, apoyos a competencias nacionales, internacionales. A los entrenadores también ya les dejaron de pagar. Entonces, prácticamente, del gobierno no recibo absolutamente nada. Y para esta competencia, algunos clavadistas fueron apoyados por la Federación Internacional de Natación, por la acuática. Ojo, la internacional, ¿eh? Sí, la internacional. Ahorita, la Federación Mexicana de Natación, el presidente de la Federación Mexicana de Natación, está en proceso judicial. La Federación Internacional es la que desconoce a nuestro presidente de la federación. Y, pero la CONADE sigue defendiendo a este presidente de la federación. Entonces, ahí nosotros estamos en medio, porque todos los recursos que salen a través de la CONADE tienen que salir vía, con las federaciones internacionales. Entonces, como está desconocido nuestro presidente por la Federación Internacional, no pueden salir los recursos si no está bien la federación. ¿Y no alcanzó para todos o qué? No, la Federación Internacional pone un límite de apoyo para ciertos atletas y prioridad a pruebas olímpicas. Nosotros tuvimos muy poquitos cupos en clavados normales porque el año pasado, que fue el campeonato mundial de Budapest, que empezó este problema con la Federación Mexicana y con CONADE, no participamos en el campeonato mundial. Es por eso que ahorita que ya regresamos, este equipo de México completo, la Federación Internacional no nos da todo el apoyo para todos los clavadistas y para todos los entrenadores, porque en el pasado no nos presentamos por esta situación, tratando de estar del lado de CONADE. Ahora dime, les ha ido muy bien. Tú llevas una de plata, ¿no? ¿Y ahí? Sí, aquí está. A ver la. La medalla de plata en el campeonato mundial, que está, es muy difícil la prueba. La prueba se hizo, en la que yo competí, en esta prueba se llama Por Equipos. Es la primera vez en la historia que México gana. Es una nueva modalidad que se está incluyendo en los clavados. Y pues es la primera vez que ganamos, ¿no? Detrás de los chinos. Ahora todavía me falta una competencia más el día de mañana. Pero también en este campeonato mundial, por primera vez yo me vine como coach, no oficial, pero sí apoyando a todo el equipo, porque hay atletas que se vinieron sin entrenadores. Y uno de ellos es Osmar Olvera, que entrena conmigo ahí en México, con Majin, con los entrenadores chinos. Pero no somos nosotros sin entrenador. Obviamente a mí me están apoyando otros entrenadores, y yo estoy apoyando a Osmar y a otros más. Es un desastre. Estamos haciendo un equipo muy fuerte, sólido, y estamos ganando las medallas. Es un desastre la organización, de veras que sí. Y solo retrata pues lo que es el gobierno en general, lo que está pasando en el deporte y el gobierno. No puede ser que en el año 2000, 2023, después de todo lo que prometieron, estemos en estas condiciones de que no pueden ir los entrenadores, que tú tienes que rifar tu coche para poder acudir a esta competencia, que tienes que además hacer funciones de coach, pues de otros clavadistas. Es un desastre de organización, que solo salen adelante ustedes con la voluntad, y ahora hasta con sus recursos. Sí, no, y no solamente yo, todos los entrenadores igual tuvieron que conseguir algunos patrocinadores, y pagar de su bolsa, pagar con las tarjetas de crédito. O sea, el chiste era regresar aquí, y por eso es que yo decidí rifar mi carro. O sea, yo lo dije hace dos semanas, prefiero estar arriba de un podio, en un campeonato mundial, que sentado en mi carro. Entonces, yo sé que con esto van a venir muchas cosas buenas. Nosotros nos tenemos que seguir enfocando en nuestro trabajo. Sabemos todos los topes que nos están poniendo, el sistema deportivo en México, las cosas que están pasando, pero nosotros ahora sí que como caballos de carreras, tenemos que tener la mire en el objetivo, y seguir entrenando, que eso es nuestro trabajo, seguir poniendo el nombre de México en alto, y seguir consiguiendo estos buenos resultados, trabajar fuerte para las competencias próximas que vengan. Yair, cuando el tema de las nadadoras artísticas, también ganadoras y medallistas, eso fue en Egipto, el presidente López Obrador dijo, no, pues no tenían dinero porque no me vinieron a ver. Ustedes han ido a ver al presidente, o han pedido reunirse con él. Todavía no, ya hemos mandado algunas cartas directas, pero creo que ya es el momento de que nos juntemos todos los deportistas acuáticos, todos los que hemos tenido y estamos teniendo buenos resultados, para poder ir ya con el presidente y tener claridad para resolver este tema, porque no podemos seguir arrastrando más. Nosotros sí seguimos ganando y todo, pero yo con una medalla, con esta medalla no puedo llegar al supermercado y comprar comida. O sea, también el dinero es necesario, y todos los entrenadores también necesitan recibir un sueldo para poder estar. haciendo bien su trabajo, entonces creo que ya es momento de que nos juntemos después de este campeonato del mundo, yo creo que va a ser un muy buen momento para que todos los deportistas acuáticos, tanto entrenadores como atletas, nos juntemos y vayamos con el presidente a tratar de resolver esto a la brevedad. Pues ahora, señor presidente, recibalos, hombre. Ya sé que usted nomás tiene la versión de Ana Gabriela Guevara, y no sé qué opine de esto la secretaria de Educación, la nueva secretaria de Educación Pública, que es la cabeza del sector, con la de la Secretaría de Educación Pública, pero pues usted luego, presidente, se queda con la versión de ellos, y la versión de ellos nunca va a coincidir con la de ustedes, que es la real, porque la versión de sus funcionarios es para protegerse a sí mismo y que usted no se enoje. Esta es la realidad, Jair. Sí, está pasando y va a seguir pasando mientras no se resuelva nada. Hay que conseguir patrocinadores. Bueno, obviamente ya no va a tener nada que rifar, pero siempre encontramos la manera de cómo sí se pueden hacer las cosas. Jair, hay que buscar a Arturo Elías y la Fundación Carlos Slim. Sí, también he estado en contacto con Arturo. Arturo ya me ha respondido también y me ha dicho lo que necesites, aquí estamos. No quería adelantarme sin tener buenos resultados. No quería solamente estirar la mano y pedir ayuda, sino con resultados, con estos resultados que estamos teniendo, creo que ya podemos hacer un buen plan de marketing, un convenio comercial con algunas empresas fuertes, de cara a los Juegos Olímpicos de París, que ya es prácticamente en un año. Ahora, recuerdo, hablas tú de los cupos. Ustedes lo que están consiguiendo son los lugares para participar en la Olimpiada, en los próximos Juegos Olímpicos en París el año que viene, pero no son para ustedes directamente, ¿no? Sí, ahorita todavía no son para la persona. Se ganan para el país los pases. Todos los países, por lo general, lo hacen así, en un año previo a Juegos Olímpicos. Este es el primer campeonato del mundo que da las plazas olímpicas a cada país. Entonces, ya internamente nosotros hacemos competencias para clasificar ya como persona a Juegos Olímpicos. Aún hay competencias que se tienen que ganar las plazas que aquí no se pudo ganar, pero están los Juegos Panamericanos, que son en noviembre, que da plazas olímpicas también en las pruebas individuales, y viene el siguiente campeonato del mundo, que es en febrero, y es la última competencia en la cual se pueden ganar los pases a Juegos Olímpicos. Después de febrero, ya se hace el último selectivo interno, en el cual ya se consolida la selección que va a ir a Juegos Olímpicos. Ahora, ganaste medalla de oro en los centroamericanos y del Caribe, ¿no? Sí, he sido campeón centroamericano y campeón panamericano. Bueno, pues hay que ir por todo, ¿no? Siempre. Así como venimos aquí al Mundial a ganar, así vamos a ir en todas las competencias. Si no hubieran hecho lo que hicieron, sí, tuve enrifado tu coche y otros más, pues hubieran perdido estos cupos, estas plazas para los Juegos Olímpicos. Es que es un desastre la organización oficial del deporte. Y les vale... No, si no fuera por nosotros y por los patrocinadores, no hay clavados en Juegos Olímpicos, no habría clavados ni deportes acuáticos. A ver, eso es muy importante lo que acabas de decir. De no ser por ustedes mismos, y como han conseguido los apoyos, México se hubiera quedado fuera de los Juegos Olímpicos, en clavados y en actividades de alberca, ¿no? Acuáticas. ¿Así? Así es. Bueno, pues eso retrata, repito, lo que es el deporte manejado en los tiempos estelares de la 4T. Yair, muchas gracias y suerte en tu próxima competencia, y ya nos veremos al regreso. Gracias, Joaquín. Eh. Mucho gusto. Y saluda a todos y a todos los del equipo, ¿sí? Claro que sí. Esperen más nada ya todavía. Que estamos muy orgullosos, que por cierto, Ana Gabriela Guevara ni un tuit, ¿verdad? Felicitándolos. Nada, ni un hola. Ay, Ana Gabriela, digo, carajo, ¿qué es esto, hombre? Acuérdate con novelas deportista. Todo esto que criticabas, ahora lo haces como autoridad. Bueno, pues así es en la 4T. Gracias, Yair, te mando un abrazo y felicidades. Gracias, Joaquín. Abrazo de regreso. Igualmente. Gracias. Sí, de esto se quejaban a Gabriela Guevara cuando deportista. Ahora que es autoridad deportiva, está así. Hombre, ni una felicitación de verdad. Y una felicitación es tal la miseria humana y la miseria oficial. Y una felicitación a estos ganadores, a estos medallistas. Carajo, es que se retrata, insisto, los momentos estelares de la 4T. Lo que es la política deportiva del régimen. Gracias.